¡Suscríbete al canal! 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 slowly go back volvemos we go to all four so here very important thing is to keep your hands and your shoulders in the same line the same with your knees and your hips those down on the floor aquí es muy importante mantener las manos y los hombros en la misma línea y lo mismo con la cadera y las rodillas estiramos la espalda hacia arriba inhale, stretch back up exhale, down, look up otra vez estiramos toda la espalda hacia arriba y respirando miramos hacia arriba la espalda hacia abajo estiramos toda la columna una vez más, una vez más una vez más, una vez más una vez más, una vez más inhale, up y exhale, down y go relax your shoulders here go back to the first position stretch the right leg to the back left hand to the front inhale, bring the knee and your elbow to your chest y exhale, stretch back estiramos otra vez rovinia recolgo el cabeza al pecho y estiramos muy bien una vez más, una vez más una vez más y inhale y exhale y regresa bend the knee grab the foot and if it's enough balance for you then stay here if you can do a little bit more you can stretch the leg up opening the shoulder opening the hip si podéis hacer un poquito más podéis estirar la pierna hacia arriba empujando hacia atrás y estiramos hombros y estiramos la cadera volvemos y go back and the same to the other side so stretch the left leg right hand to the front look down and inhale pull exhale back otra vez one more time inhale pull exhale stretch back inhale pull exhale so stretch back very good bend the knee doblamos la rodilla cogemos la pierna y lo mismo como antes si podéis estiráis la pierna hacia arriba abrimos la espalda el hombro la cadera we open here the shoulder and the back and your hips breathe and slowly go back very good from here we're gonna tuck the toes I'm gonna go to the next position which is downward facing dog vamos a la próxima posición próxima asana que se llama el perro con la cabeza hacia abajo intentamos a empujarnos del suelo intentamos a poner los pies en el suelo la espalda está recta miramos hacia abajo respiramos so from here we're trying to push the heels down the mat push yourself away from the mat back is straight and breathe ok from here we're gonna warm up the body we're gonna go to the plank we're gonna stay here for a moment and then slowly go back to downward facing dog vamos a hacerlo un par de veces vamos a la plancha mantenemos aquí la tripa fuerte los dedos de las manos están siempre muy abiertos so your fingers are always wide open and then slowly go back and again plank stay here for a moment and slowly go back push yourself away from the mat ok from here we're gonna bend the knee of the right leg gonna bring the knee closer to your chest and stretch the other leg up vamos a intentar adoblar la rodilla de la pierna derecha mantenemos la pierna izquierda recta estiramos y lo mismo al otro lado the same to the other side stretch estiramos empujamos las manos del suelo la espalda recta so your back straight push yourself away from the mat stretch and then go back to the other twist volvemos el espalterio hacia abajo doblamos la pierna derecha bend the right knee and stretch la pierna estiramos la pierna hacia arriba with those de vuelta point your toes and then slowly go to the front between your hands if you cannot do that if your leg goes only to the heel si la pierna solo va hasta aquí cogemos el tobillo we grab the ankle and we move it with the hand so from here we're gonna go to warrior one enero una manos arriba hands up and stay here very very important here is to keep the knee and the ankle in the same line super importante mantener la rodilla y el pie en la misma línea miramos adelante menos arriba relajamos los hombros relax your shoulders and stay here for a couple breaths try to breathe always with your nose intentamos a respirar con la nariz and from here we're gonna go to warrior two y de aquí vamos a guerrero dos cambiamos la posición del pie we change the position of the foot the same knee is bent open to the side we're opening the chest to the side hips to the side shoulders down and look to the front miramos adelante y respiramos aquí so it's really good workout for your legs so ok we're gonna move the same hand same leg bring the leg close to the leg open the hand close to the leg vamos la mano cerca del pie y de aquí abrimos and from here we open look up move the hand to the front movimos la mano adelante abajo and now we're gonna change so we lift the leg up y intentamos mover el pie arriba como era el guerrero uno cambiamos la mano y abrimos el otro lado and we're going to the other side it's beautiful sunny baby and breathe go back volvemos y de aquí volvemos a downward facing dog go back to downward facing dog push yourself away from the mat here as you can see my legs are open for the length of my hips las piernas están abiertas por como vemos la cadera y vamos a hacer lo mismo al otro lado we're going to say save the other side so we bend the knee of the left leg doblamos lado izquierdo estiramos la pierna straps leg up then bend and move it to the front same thing inhale hands up vamos arriba aquí estamos en guerrero uno piernas fuertes strong legs i'm going to open to warrior two so change the position of the foot open to the side so the hips are open chest is open look to the front shoulders down And breathe. Strong legs. Very good. Same hand, same leg. La misma pierna, la misma mano. Abrimos, miremos hacia arriba. And we open the cup. And breathe. Relax your stomach. Relajamos la triva. Respiramos. Move your hand to the front. And slowly down. On change. Left the heel. Levantamos el tobillo. Y abrimos al otro lado. Obviously outside. Very good. Slowly go back. Furgamos. And a nerve-facing dog again. Push yourself away from the mat. Very good. Okay, from here we're gonna go to the plank. Vamos a planchar. Y si podemos, vamos a chataranga. It's like a complete push-up. If you can do it, do it. If not, then we're gonna bend the knees and chest down. So that's the easy version. And if you can do the whole chataranga, then you can bend the elbows, stay here in the low plank. Y si podemos hacer completa chataranga, bajamos la flexión. From here we go up, push yourself away from the mat. Shoulders to the back. Shoulders to the back. Los hombros hacia arriba. Y volvemos. Los hombros hacia arriba. And we go back. Y volvemos. And we go back. Okay, we're gonna do it one more time. Easy version this time. Vamos a hacerlo otra vez. Un poquito más fácil. Plancha. Un poquito más fácil. Bajamos las rodillas. Knees down. Cheats down. Fecha abajo. Abrimos el dedo hacia arriba. Y volvemos. And we go back down the chest. Se ve muy bien. Igual. Good job. the knee of the leg in the back, toes down, and from here inhale, hands up, and exhale down to your chest, okay, mantenemos y respiramos, empezamos a despertar el cuerpo, start to wake up the body, very good, muy bien, bajamos las manos y lo mismo al otro lado, volvemos, downward facing dog, bending me of the left leg, deblamos la pierna izquierda, estiramos, stretch it up, bend it again, move it to the front, low lunge, inhale, hands up, bajamos, y mantenemos, so here we are stretching the hips, opening the hips, abrimos la cadera aquí, respiramos, siempre la respiración con la nariz, very good, hands down, manos abajo, volvemos downward facing dog, en la última posición, y aquí vamos a la posición que se llama el pigeon, so pigeon pose, bend me again, stretch the leg up, bend it again, and then we're going to move it to the front, this way, I'm going to show you from the front, voy a enseñarles de adelante, así va a ser un poquito más fácil, la rodilla va a un lado y el pie al otro, nosotros estamos sentados en el medio, veis mi cadera, so the knee is pointing to one direction, the foot is pointing to the other, and we are sitting in the middle, from here, hands up, manos arriba, exhale down, movemos las manos al suelo, y movemos adelante, la cabeza al suelo, relajamos todo. Great job, slowly go back, I'm going to move the leg from the back to the front, over the knee, if you can do it, if you can't, just move it over here. Now we're going to bring the knee closer to the chest, back straight, shoulders down, and just breathe here. You should feel nice stretch all over here. Aquí también tenemos dos versiones, si podéis, moveis el pie adelante de la rodilla, sino, lo podéis tener aquí. Y de aquí, intentamos acercar la rodilla al pecho, los hombros hacia abajo, la espalda recta. Y respiramos. Genial. Volvemos, we go back to downward facing dog. Now we're going to go to the sink to the other side, vamos a hacer lo mismo al otro lado. Doblamos izquierda, estiramos, doblamos otra vez, y vamos adelante. Muy bien, very good. Vamos arriba, al pecho, al suelo, y caminamos. And we go to the front, forehead on the mat, relax your shoulders, stay here. Slowly go back. Muy bien, volvemos. Cambiamos la pierna. Y lo mismo, o adelante de la rodilla, o la mantenemos aquí. So the same thing, if you can, put it above the knee, if not, just stay over here. Bring the knee closer to your chest, shoulders down, relax, and breathe. I hope everybody has such a good weather like here. Perfect, good job. Okay, now we're going to sit with the legs crossed. And we're going to just stretch a little bit more the arms. Vamos a estirar los brazos un poquito más. Inhale, manos arriba, hands up. And eggs, we're going to go to one side, stretch, look up. Y al otro lado, bajamos, miramos hacia arriba. And volvemos, we go back. Very good, inhale again. Hands up, stretch as much as you can. Volvemos. Namaste. Very good job, thank you very much. If you wish to have more workouts like that, let us know. And we're going to make sure that we make a new one. Muchísimas gracias, muy buen trabajo. Si os gustan ejercicios así, tienen que decirnos y así vamos a hacer más videos así. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Te loco, cuando es mi vida. Me voy, adiós. Muy pronto volveré. Me siento muy triste, hoy me marcharé. Aunque iré muy lejos, prometo volver. Gracias, buen amigo, por darme tu amor. Te llevo conmigo en mi corazón. Muy agradecido, yo me iré de aquí, gracias buen amigo, me hiciste feliz Volveré, volveré, amigos le prometo volveré Volveré, volveré, con tantas atenciones volveré Yo volveré, eh, eh, yo volveré, eh, eh Gratos recuerdos llevo de Bahía, príncipe Yo volveré, eh, eh, yo volveré, eh, eh A Bahía, príncipe Me voy, adiós, muy pronto volveré Me voy, adiós, muy pronto volveré Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!